Proclama Proclama Cantemos todos su amor con voz en su vida, gloria a nuestro Dios, su madre santo, de todo ser el que sienta amor, proclama la gloria del Señor. Señor Reina, gloria a su amor, proclama la gloria del Señor, honor al príncipe de paz, si no es así, la proclama la gloria del Señor, le cantaremos al alabanzas al Señor, al rey que es inmortal. El Señor En las líneas, en las líneas, en las líneas, salvador, cantemos todos su amor con voz en su vida, gloria a nuestro Dios, su madre santo, de todo ser el que sienta amor, proclama la gloria del Señor, al rey que es inmortal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.